El viernes sería la vacunación en el agro a partir de las 10 de la mañana y el mismo viernes estamos tomando turnos ahí en el agro y en la junta del 21 de enero. Bueno, vamos a contarle a la gente cómo se están manejando con las campañas y qué es lo que hay que tener en cuenta y presente justamente para castraciones, por ejemplo. Para castraciones generalmente se les pide el ayuno y se les pide más que nada respetar el turno, porque se nos está dando que la gente saca un turno, si bien por el turnero, y no tienen la responsabilidad de asistir. El turnero es a través de la página web también. Es a través de la página web, sí. Y después en las campañas pasa exactamente lo mismo. Generalmente nosotros para una campaña de 25 turnos estamos dando 45 turnos. Y de esos 45 logramos llevar 20, 25, 27. Ha llegado, nunca llegaron los 45 en realidad, pero está más o menos ya como que llegamos a estipular un porcentaje de la gente que va a ir. Y nosotros tenemos un porcentaje diario, yendo a todos serían 18 animales, de 12 a 18 por día. Después tenemos un promedio de 20 por fin de semana, un promedio, ¿no? Tenemos 20 a 25, ¿sí? Lo que dice el flyer. Y además ahora tenemos los sábados a las tardes, a partir de las 13 horas, que antes estaban los 36 a la mañana, ahora los repartimos. Tenemos 15 turnos a partir de las 13 horas los sábados.